Chicas, chicos, muy buenos días. Andamos aquí en la casa de mi cuñada, que, bueno, ahí les mostré poquito, que mi esposo quitó la otra protección de ahí del tragalos, porque mi cuñada le pausé un poco porque con el ruido de la pulidora, pues no se escuchaba, no me iban a escuchar. Entonces, les digo que mi cuñada quería quitar el tragalos, entonces mi esposo y yo, o más ocho días también venimos, le dijimos que no porque, pues es luz natural y entra muchísima luz. Entonces, lo que mi esposo va a hacer es que va a hacer una nueva protección más resistente, eso es lo que andamos haciendo aquí. Bueno, mi esposo la va a hacer, yo solo vengo a acompañarla. Mi hija, pues se quedó, está en clases. Mi hija se quedó en clases, este, es de ocho a once, y pues ahí al pendiente de la papelería y David lo fuimos a dejar tempranito a la deportiva, porque él tenía partido hoy. Hoy es sábado. Es sábado, sábado, ¿qué día es hoy? ¿25? Sábado 25 de septiembre. Y ya el lunes es el cumpleaños de mi esposo. ¿Verdad que sí? Salí a echarle un ojo al coche. Les platico que también ya le pusieron todo el firme al patio de atrás, nada más déjenme le abro porque esta puerta está muy dura. Ya le pusieron el firme aquí a este patiecito. Vino mi papá y él le echó el firme. porque ya se quieren venir para acá, ya se quieren venir a vivir para acá porque pues ya la casa pues está sola, por eso es que ya, déjenme cerrar, ya le están, pues ahí más o menos, este, esta puerta está muy dura. Ya la casita la están acondicionando pues ya un poco mejor, ya ven cómo estaba. Pero ahí va, ahí va agarrando ya, ya forma todo esto. Les digo, y mi esposo pues lo que anda haciendo ahorita es la, la protección de la ventana, del trasvalos, perdón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Listo mis chicas bellas Ya nos vamos, ya quedó Mi esposo se pone esta Para protegerse de los ojos Para protegerse Los ojos de la luz Se pone esta Y cuando yo grabo Para también no ver directamente Pues me pongo esta Para protegernos un poco Los ojos Les voy a mostrar que ya quedó Y pues ya nos vamos Ya quedó chicas Quedó bien, bien resistente Bien maciza, miren Miren cuánta luz entra Por eso pues le dijimos Que no lo quitara Miren Todo eso es luz natural Entonces pues ya nos vamos Este Por ahorita aquí las voy a dejar Pues ya nos vamos a la casa Chicas llegamos a A llenar los garrafones de agua Porque ya no tenemos agua Ya se nos terminó Ya mero llegamos a la casa Ya estamos aquí cerquitas Nada más que también pasamos a A comprarnos una paleta Está bien sabrosa esta paleta De fresas con crema Deliciosa Ahí se alcanza a ver mi esposo Aquí, aquí está, miren Este mero Ahí está Les digo que anda llenando Los garrafones de agua Ya trajo uno Ya está llenando el otro Tenemos dos garrafones Solo tenía uno Pero luego tuvimos que comprar otro Porque no nos duraba Nada el agua Tomamos mucha agua Chicas pues ya estamos aquí En la casa Bueno desde hace muchísimo rato Y mi esposo se puso a trabajar Aquí en la casa No puede estar sin hacer nada Está arreglándolo de ahí De la ventana Miren Porque ya la va a poner Entonces estuvo enrasando Y emboquillando Todo, todo esto Y para poder poner ya la ventana Ahí está Está con su cuba Más que se ve muy oscuro Ahí Porque está contra luz Miren Acá tiene su botella Se anda echando ahí sus cubas Y anda trabajando ¿Verdad que sí? Vénganse Acompañame Vamos a chambear Vamos a chambear Porque ayer fui a trabajar Y antes de irme a trabajar Le mandé un mensaje Y le dije que me apartara pozole Y sí, sí me apartó Entonces ahí quedó pozole Porque nada más comimos Valeria y yo Y quedó pozole Entonces no sé Si quiere pozole Pues ahorita ya nada más lo caliento Si no pues también tengo queso Y tengo tortillas Tengo salsa Ay, y también me preguntaron De De que qué tal me Me funcionaba la parrilla Bueno A A mi A mi ver Nomás que me asomo Porque todavía tengo abierta la papelería Son las 5.15 de la tarde En sábado Y tengo abierta la papelería Los sábados siempre la cierro a las 3 y media Pero como hoy estamos aquí así Pues la tengo ahí abierta Y pues está ahí Graneando poco a poco Este De la parrilla les decía Eh Pues Tenemos Diferentes formas de pensar Diferentes gustos Pero en mi opinión A mi me ha encantado mi parrilla Muchisísimo Quién sabe si será Porque pues nunca había tenido una de esas No sé Pero a mi me gusta muchísimo mi parrilla Eh También ahora en el video que les subí Donde Hice la limpieza de la cocina Hice la limpieza de la cocina Me he preguntado a uno de ustedes Que el líquido le puse Muy bien Porque me decía una de ustedes que quería Quería comprar una Entonces pues les digo A mi me puede gustar Pero a lo mejor a ella no A ustedes no Y una de las que me preguntaba es Elizabeth Elizabeth de la torre De la torre de lo de mi parrilla Amiga Un saludo Un beso Gracias por tu apoyo Eh Les digo yo me he acomodado Súper bien con esa parrilla Muy a gusto Yo estoy bien contenta con la cocina Ya lo he dicho muchas veces Y ahorita pues ya les digo Mi esposo anda en lo de Ahí enrasando Y terminando ahí Ya ven que también pues Nos fuimos para allá en la mañana A la casa de mi cuñada Y él Quiere seguir trabajando Y aquí yo estoy acompañándolo Porque pues ahí yo no lo puedo No le puedo ayudar Les digo Esta vez tengo abierta la papelería Estoy al pendiente Mi flaco llegó del De su partido Ganaron el torneo Aquí me estaba platicando No hombre Hasta estaba llorando de la emoción Porque Ganaron el torneo Y A los que les ganaron Nadie les había podido ganar Iban ganando Ellos ganando Ellos ganando Ellos Y ahora pues Se les quitó el triunfo Y ganó el equipo Donde está mi flaquito Y les digo Que aquí estaba Se les salían las lágrimas Donde me estaba platicando Y Mañana Hay un desfile En Y el maestro Pide su apoyo Entonces De hecho Ahorita estaba leyendo Mensajes Que está enviando el maestro Lo que van a llevar Pues su Su cubrebocas Gel Este Cachucha Porque van a ir A hacer como un tipo Vaya Para lo del desfile El maestro Va a estar a cargo De ellos Los quiere Allá a las seis y media De la mañana De mañana Domingo De la mañana Y es mañana Domingo Entonces mi esposo Y yo Y yo Vamos a estarlo Llevando Con otro De sus compañeritos Que también Vive aquí En una de las calles Los vamos a estar Llevando Nosotros Les digo Los quiere A las seis y media De la mañana Y ya Los papás Del otro Compañerito Ellos Los van a recoger Nosotros Los llevamos Y ya Los otros papás Los van a recoger Pero sí Así están Las cosas Por aquí Y aquí Ahorita En la cocina Pues Hay algo De tiradero Porque les digo Que mi esposo Pues está trabajando Ahí está Nada más Que no se ve bien Porque está Contraluz Pero ahí está Mi esposo Bien trabajador Y les digo Si quiere eso De comer Pues yo ahorita Lo saco Y lo caliento Y tengo tostadas Y nada más Voy a ir Por Un aguacate Eso es lo que Vamos a estar Haciendo Ya quedó La ventana Ya la puso Este Ya pues Nada más Falta terminar Y resonar Todo esto Pero pues La ventana Ya Ya quedó Y ya ahorita Lo que vamos a hacer Bueno Mi esposo Ya lo está haciendo Ya está comiendo Sí calenta el pozole Miren Ahí está mi esposo Váganse Ahora a comer Ya cambiamos Un ratito Ahora seguimos A comer Y aquí tiene Su Su Hueso Ya le puso De esta salsa Al pozole Así es De que Buen provecho Chicas Déjenme Preparo yo Mi pozole Ya le puse Cebolla Nada más Que yo creo Que ya no Les voy a poder Seguir grabando Ahorita Porque aquí Al lado El vecino Tiene la música Pero a todo Lo que da Y pues Eso no nos lo Permiten No nos lo Permite Youtube Ya también Aquí hay Tostadas Hay salsa Esta salsa Está Sabrosa 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 Es tomate Pero lo Hace No lo Cocí Porque asado Da otro saborcito Es tomate Y chile puya También asadito Es tomate Chile puya Y ajo Sales todo Bueno y agua Pero Rica 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 ¿Qué pasó? Déjenme Pongo lechuga Aquí tengo Un poquito Lechuga Y pues Un poquito Salsita De Machita Esta Con esa Porque pica Y el limón Limón Y ahora Sí Y luego Yo a mí Me gusta Así Prepararme Una tostada Con Crema De esta Salsita Y nombre Chicas La pura Pizza Les digo Otra vez Buen provecho Está bien De sal Le falta La jal Ven Está calientito Ve Rico Nos estaremos viendo Porque hay mucha música Acá al lado Bueno Muy fuerte De la música Chicas Pues ya se hizo Noche ¿A qué hora son hija? Las 8 8 8 Este Terminamos de comer Y ya dimos una limpiadita Aquí entre mi esposo Y yo Comimos mi esposo Y yo Porque David Se quedó bien dormido Después de que se bañó Y ya ahorita Le di para que se fuera A comprar una Una charola De De que ¿De qué? ¿La viste con chorizo? Sí La viste con chorizo Para que cenara Y ahorita Ando lavando sus trastes De De donde cenó Buenas noches Pero ya Ya quedó aquí Limpiecito Le digo Le dimos una Una pasada Tampoco les digo Que hay Pero Pero pues ya Ya quedó Miren Allá está mi hija Y ahorita está en un examen Y Aquí pues ya Ya está así Déjenme prender este foco Así Ya se ve muy diferente Con su Con su ventana Ahora imagínense Que ya está terminado esto Dice mi esposo Que tal vez Mañana Termine esto Porque nada más Donde va a llevar a su lejo Es esta Partecitas Hasta aquí Todo lo que es lo del Lava Entonces dice que a lo mejor Ya mañana termina esto Pero por lo pronto Ahorita pues ya También ya se lavarán Los trastes Ahí los dejo escurriendo Lave los trapitos De aquí de la cocina Así Miren Así está esto Así Ah y les digo De la estufa Pues yo estoy muy a gusto Con ella La recomiendo A mi ver A mi si me gustó Y esa parrilla Me costó Dos mil pesos Estaba en oferta Cuando yo la compré Me costó Dos mil pesos Este Y si les digo Yo estoy muy a gusto Con mi parrilla Déjenme apagar focos Mi hija pues se queda aquí Les digo Ella está en examen Este Ay no Espérenme Me voy a regresar A la cocina Les quiero decir algo Porque Dejen prendo aquí Porque también me decía Una de ustedes Que le buscaron un lugar Al horno aquí Este Ay Dios Acabo de meter Una leche Y la dejé abierta Si De hecho Disculpen Ahorita ahí tengo Mis bolsas Las que voy Reutilizando El horno Lo voy a cambiar Para acá El refrigerador Ya les había comentado Lo voy a recorrer Un poco más Voy a Ya sea Meter el mueble Blanco O a poner repisas Para poner el horno Más o menos Como a este nivel Aquí hay enchufe Entonces más o menos A este nivel Pero si El horno Se va a venir Para acá Tengo Una idea Que se me metió La cabeza Con ese mueble Blanco Para ocuparlo Para quitarlo De ahí Y ocuparlo Acá Pero le quiero Hacer un cambio A ese mueble Pero pues ahí Más delante En otro video Por lo pronto Ahorita Yo me voy a ir Ya para arriba Ya me voy a ir A bañar Mi esposo Ya se está bañando Mis perritas Ya cenaron Les doy de cenar Temprano Ya más tarde No me gusta darles Porque luego Hacen sus necesidades Ahí en el cuarto Porque ya saben Que mi pietra Es prietita Pero le decimos Pietra Pietra Este Pues ella duerme En el cuarto Ahorita de mis hijos Mis hijos Porque ahorita Están los dos juntos Y Tunita Duerme con nosotros Y ahorita Yo voy a ir Para arriba Porque también Les quiero hacer Mención de algo Así es de que Vamos para arriba Miren Ahorita aquí abajo Solamente tengo Prendida la lámpara De ahí De la ventana Así Los sillones Los tengo así Porque les digo Que los quiero lavar Ya también se los había Dicho en un video Bueno No he tenido El tiempo De lavarlos Y los tengo Y los tengo también Con esos trapos Porque Las perritas Se suben Y me los ensucian Pero ya una vez Que la lave Pues se los voy a quitar Pero aparte de eso Pues ya mi sala También ya es bien Viejita Chicas Tal vez un día Ya compré una Ahorita no Vean como se ve Mi cocina Ya de bonita Que sí Vamos para arriba Andamos aquí En el cuarto De mi hija Bueno Les quiero Decir algo De aquí Del baño Chicas De mi hija Miren Porque hay un comentario Que me hacen No recuerdo su nombre Y disculpa Este Que porque no hacían baño O sea Me imagino Compartido O sea Tirar aquí Me dice que tirar aquí Para que le quede el baño También del lado Del cuarto De De mi hijo El problema No es la bardita Del closet O el closet No El problema Es que por aquí Pasa la tubería Entonces No se puede Por aquí pasa Toda la tubería De agua Este Está el drenaje Y aparte Pues ya también Ya se puso el piso Y sería Pues mucho más trabajo Y mucho más gastos Entonces Pues no Aunque yo quisiera No les digo Les vuelvo a decir Por aquí pasa la tubería Que Que ya sería mucho trabajo Para mi esposo Pero Yo hablo con Eso con mis hijos Y pues no Ellos no tienen Ningún problema Chicas Ningún problema Con compartir Este Este baño así Pues si comparten Ahorita el cuarto Bendito Dios Mis hijos Se la llevan Muy 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 bien De repente Tienen sus Hay medio Sus arranques Como todo Chicas Tienen sus arranques Yo no digo que no Que somos perfectos No, no, no Jamás Pero dentro de lo que cabe Se la llevan Muy, muy, muy bien Este niño Todo el tiempo La tiene riendo A mi hija Todo el tiempo Está riendo Hay veces que es la una De la mañana Y todavía Se escucha Que se están riendo Y David La tiene risa Y risa Pero les digo Por ese motivo Es que no se No se No se No se hace eso De abrir la puerta Para allá Acomodé la cortina Porque tenían ahí Medio abierto Miren Ahora sí Aquí ahorita Ya las voy a dejar Porque Voy a apagar ya la luz Ay, ya me vio oscura Porque yo ya me voy a bañar Ya para descansar Abachar baño Y ya descansar Este día Ha sido muy, muy productivo Nos levantamos temprano Mañana, domingo Si Dios quiere También nos vamos a levantar Muy temprano Porque hay que llevar Este niño allá Donde les dije Nos vamos a levantar Como a las Cinco y media Día 20 A las 6 de la mañana Vamos Lo dejamos Y igual nos regresamos Otro ratito A dormir Pero por lo pronto Les digo Aquí Aquí las voy a dejar Y ahí Estén pendientes Ustedes no se me mortifiquen Que luego Vaya a ver Qué más les sigo grabando Porque ya hay varios Que les dicen Que me dicen Que quieren Vídeos largos Pero pues Que les grabo A ver Díganme ustedes Que quieren que les grabe Todo lo que hago En mi día a día Casi todo es lo mismo Bueno no Bueno desde abrí La papelería Y todo eso Sí Pero Sí me han dicho Que quieren Vídeos diarios Y digo Ay no Las voy a aburrir Y luego Al rato Nada que me van a ver Van a decir Ay no ya me aburrió Esa vieja Entonces pues Hay cada tercer día Para el día que me den Pues me vean Con gusto Chicas Así es de que tengan Una linda noche Que descansen Y Mañana Si puedo Pues les sigo grabando Y si no El lunes Les grabo Sin falta Primeramente Dios Primero Dios Mis chicas Chicas Buenas tardes Hoy es domingo Son las 7 10 de la tarde Andamos Otra vez en la casa Mi cuñada Pero hoy vino Mi papá Ya levantó Todas las bardas De aquí Toda la barda También ya mi esposo Subió todo lo que fue La jaula de ahí Porque aquí estaba Muy horrible Horrible Entonces pues así Está quedando El patiecito Este Yo creo que como En una semana O 15 días Van a poner el piso Ya de toda la casa Y en unas Tres semanas Yo más o menos Creo Primeramente Dios Este Ojalá ya les pueda hacer Un tour De Ya amueblada La casa Primeramente Dios Si no pase nada Porque ya se van A venir a vivir Para acá Entonces Dios Quiere y ya les haga Ese tour Porque me van a dar Permiso de grabar Pero ya está quedando Pues Muy bonita la casa Muy diferente Totalmente diferente Miren Está grande Es algo amplio El El patiecito Miren 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 Aquí está lo del lavadero No más que pues ahorita Todavía está Ahí con cosas Y la mezclera Que ocupa mi papá Porque él es el que viene Aquí a trabajar Y hoy Anduvo aquí mi papá Con otro muchacho Este Pues mi esposo Lo de la herrería Y nosotros lo acompañamos Aquí comimos Compramos unos pollos Y aquí comimos Y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero llegamos, como fuimos, en el día fuimos a comprar un papel tapiza y aparicina, este nos lo dan a 40 al metro, 50 ya, ¿verdad? Nos lo dan a 40, pero ya está en 50 para tapizar la puerta del baño. Quisimos comprar este como que para que le dé un tono a la recámara. Está muy bonito, pero pues nos salieron mal las tanteadas porque pensamos que con un metro y medio, entonces como no se alcanzaba, tuvimos que hacer pegazón aquí, aquí así, aquí, para alcanzar. Porque si hubieran sido los dos metros, pues era un solo, una sola, de una sola pieza, pero así pues fueron en dos. Pero se ve bonita, ya solamente vamos a estar pintando el marco y aquí donde mi esposo, ahí no se ve, ahí la manchita donde mi esposo la soldó porque ya ven que esta puerta es reciclada. Y ahí pues hay que pintarle, allá arriba ya tiene su vidrio y así se ve la puerta, miren. Se ve bonita, ¿a poco no? Está bonito ese papel tapiz, nos gustó mucho. Y aquí está mi esposo. Hola, buenas noches. Ya no es cansado. Que no anda cansado, dice. Pero ya él siquiera ya se bañó, ¿a que sí? Ya. Aquí atrás está lo que sobró de papel tapiz, se ve bonita, ¿a que sí? Eso se ve bonita. A ver si Dios nos presta vida para comprar, es que hay de diferentes tonos. Ahora vio más bonitos. Está ese, en esa misma figura, en ese mismo diseño, está en ese color, está en otros colores más claritos, y se ve bien padre. Yo quiero comprar tapiz de ese, papel tapiz, para toda la pared de allá. Para toda esa pared. Ya quitaré ese, pero que toda la pared sea. Completita, pero de un tono más clarito. Clarito. Vamos a ver. Sí, mis chicas. Entonces, pues ahora a pintar el marco, para que ya se vea más bonito. Y también, mañana lunes a su cumpleaños, pero ya lo llevé a que escogiera su regalo. ¿Ada, que ya te di tu regalo? Sí. Pues enséñales que te regalé. Lo llevé de una vez a que escogiera su regalo, porque yo tenía planeado irselo a comprar, pero resulta que el señor me echó los planes a perder, porque cambió el turno en el trabajo. Entonces, pues no voy a poder hacer nada. Y ya que me dijo que iba, que cambió el turno, dije, ¡ay! Bueno, le dije, te voy a llevar a que, ah, ya le compré su, su regalo. Bien, bien padres. Ya me los medí bien padres. Dice mi hijo que me, que con estos, me veo bien fachero, dice. Miren. Un facherito. Miren. Bien padre. Están bien padres estos. ¿Sí te gustaron? Sí, sí me gustaron. Nada más que, pues, el mono ya como que no luce tanto, pero los zapatos sí. Aquí ya los vamos a dejar por ahorita. Ya mañana les grabo, ¿eh? Si Dios no lo permite, porque ahorita les digo, tengo vloggeras, pero tengo que echar baño. Este, ya ahorita, ¿a qué hora serán? Yo ni sé qué hora son. No. Pero sí ya son como las nueve de la noche. Sí. Si no es que está más tarde. Sí, como nueve un poquito pasa de las, de las nueve de la noche y ve mi esposo y ve. Es que, híjole, no, 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 no la van a creer, pero si, si estamos como estamos y queremos estar como estamos, o mejor, tenemos que echarle ganas. Y créanme lo que, no somos unas personas que, que seamos así como, como muy conformistas y que, así como que nos estamos, así como que. Como que nos estancamos y ya, así. Lo que pasa es que somos un poquito muy movidos y la verdad es que yo no soy de las personas que, si estoy, por decir, en el fin de semana que, que es mi descanso de, por parte de mi trabajo. No crean que nomás estoy acostado o viendo televisión. Hay veces que sí, hay un ratito en que sí, pero mayormente o le estoy haciendo algo a la casa o nos vamos a chambear a otro lado. Como ustedes bien saben, mi esposa les está, este, grabando los, los avances de la casa de su cuña, este. De mi cuñada. De su cuñada. Este. Uy, ya tengo sueño. Nos vamos a trabajar. Nos vamos, nos vamos a trabajar ahí esa casa. Ya va muy avanzada, como ustedes han visto en los videos, el día de hoy fuimos a, a quitar la jaula del patio. Porque levantaron las bardas. Porque están levantando ahí las bardas. Eh, estaban las bardas en chaparritas. Sí, y hagan de cuenta que las bardas, como estaban demasiado bajitas, pues se miran entre. Patio, patio. Los patios de las casas se miran, entonces es feo eso. Entonces, eh, mi suegro hoy, hoy le estaba levantando bardas del patio. Él se fue desde temprano. Sí. Nosotros ya llegamos tarde, nos llevamos a, ahora sí que toda la familia. Como quien dice, nomás nosotros íbamos ahí para matar el rato. Eh. Pero resultó que llegamos en buen momento y nos pusimos a trabajar porque en ese, en ese rato mi suegro, como estaba levantando las bardas, le, le iba a estorbar la jaula. Entonces, la quitamos, la desoldamos, la quitamos por completo. Mi cuñada y yo vinimos por la herramienta. Eh, ellas vinieron por mi máquina de soldar y herramienta que yo ocupaba para, para hacer ese, ese trabajo. Y él se quedó mientras ayudara a quitarlo. Y nos, nos quedamos allá y finalmente nos, nos pusimos a trabajar porque quitamos la jaula y después la tuve que recortar porque, pues, como va a quedar a un nivel la barda, la jaula tenía excedentes para cubrir toda la, el patio. Entonces, lo que hice yo ya fue mocharla toda al ras para sentarla y soldarla. Y en eso nos la pasamos ya todo el rato de la tarde. Y el sábado, si Dios quiere, nos vamos a ir otra vez bien temprano. El sábado. Porque quiere que le termine lo que es la fachada, ¿verdad que sí? Eh, quiere que... Ya para que se vea bien bonita y les digo que, yo creo que eran unos 15 días, 3 semanas, si Dios quiere, este, pues ellas ya se van a cambiar y ya les dije y al parecer pues me van a dar permiso de, de grabarles. Y aquí las voy a dejar, ya la verdad voy a dejar a mi viejito también que ya descanse, ya tiene sueño. Porque mañana pues él también ya se va a trabajar, ¿verdad que sí? Así es de que buenas noches, pero yo mañana les sigo grabando. Hoy les voy a hacer un video largo porque me han dicho que les gustan los videos largos, entonces hoy las voy a complacer. Así es de que, que descansen, que tengan una linda noche y nos estaremos viendo mañana. Buenas noches. Buenos días. Lunes 27 de septiembre. Este, ando aquí que voy a preparar un desayuno rico para el cumpleaños de mi esposo que desayuné riquísimo. Ya puse café, acabo de poner café y voy a poner una salsa porque, déjenme, de hecho le pongo agua. Porque voy a hacer unos chilaquiles verdes. Y aquí en el fregadero, la verdad hoy sí tengo, este, esta bolsa que ayer pues nos fuimos a la, a la, a la casa de mi cuñada y ahí me estuve llevando platos, vasos para no comprar charolas. Como vinimos por la, lo que iba a ocupar mi esposo de herramienta, este, de una vez llevé platos, cucharas, vasos, lo que íbamos a ocupar. Ok, déjenme saplan, tomates, el chile. Y la verdad es que ya no los lavé, ya andábamos como cansados, aburridos. Pero ahorita, hambre, ahorita nos lo echamos. Déjenlas acomodo aquí, lo que pasa es que hoy traigo el tripié chiquito, chicas, nada más que en este sí le batallo. El otro se me quedó arriba y por la flojera de ir por él. Creo que ahí, a ver si no se me caen. Tengo un chujero de ir por el, el tripié, el otro. Y este está chiquito. Voy a poner los tomates, estos ya están lagaditos y pelados. Voy a hacer los chilaquines en verde. Y ahorita voy a checar porque creo, 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 que no tengo queso y voy a tener que ir a la tienda a traer queso. Solo le voy a poner dos chiles porque luego quedan picosos. A mí sí me gustan picosos. Son las ocho y media de la mañana. Y ya anda aquí mi pie está acompañándome. Mi mamá preciosa, mi princesa hermosa. Sí tengo queso. Pero lo que no tengo es manteca y quiero muy poquitita manteca para guisar la salsa. Y voy a ir a traer unos bolillos. ¡Ay! Para freír mis frijoles. Ahí tengo frijoles. Entonces, miren, tengo frijoles. Déjenme voy a la tienda a traer esa poquita manteca en mis bolillos. Mientras hierve esto y ahorita aquí empezamos el merequetengue, ¿sale? Espérenme. Ya ando aquí que ya vacíen los frijoles. Ya estaba caliente la manteca. La salsa también ya va a estar. Ahí anda mi flaco. Buenos días. Ayúdame a deshembrar poquito aquí. Tengo aquí para poner la salsa a desmenosar poquito queso. Para los jiláquiles. La salsa ya está. Me le prendo los frijoles. Listo. ¡Ay! 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 Listo, miren, ya está hirviendo la salsita, ya voy a poner los totopos, también fui por ellos a la tienda. Voy a poner una capa de totopos y mi hijo que me quiere ayudar a estar preparando el almuerzo, voy a poner una capita de queso, con la frietita que hace, mamá, jugano, mamá, bellosa. A ver, bajo. ¿Más, nada? Otro así. Listo. Y luego ponemos más totopos. Más totopos. Más totopos. Ay, Dios, que anda vivo, que se me salió. Mi hija anda rapeando la papelería ya para abrir las chicas. También tengo que hacer unos movimientos en la papelería. porque no me gusta algo, no me gusta algo y como ya se me metió a la cabeza, los voy a estar moviendo, no sé si en esta semana. Porque también les tengo pendiente el video de lavar mis sillones, ya están muy feos. Muy rico. Es un chilito. Es un chilito de los que ponen ahí en los, ya la pongo toda, ¿eh? Sí. Sí. A la salsa le puse, a la salsa le puse, fueron dos, chiles serranos, los tomates, ponla en nuestro rico, ajo, cebolla y ahorita al licuarla le puse crema, para que esté espesita la salsita. Pero le tomamos ahorita, el que guste, pues le volvemos a poner crema, ya en su plato. Sí, ya sigue el otro queso y ya es todo, ya se quedan aquí un ratito. Mucho. A que se derrita el queso. Pero lo tira así con... Es que como... Ya, solo, así, mira, aquí le falta. Y ya la voy a apagar, y ya con el vaporcito, pues ya se va a derretir el queso. Pues ya que es este. Páselo. Ya tengo aquí unos platos para servir ahorita. Ahí, ahí. Así es de que déjenme que derrita esto, y ahorita, ahoritita nos vemos, mis chicas. Pues vamos a servir. Porque esto ya está, miren nada más. Miren. Así quedaron los chilaquiles, chicas. Hasta parece lasaña. ¡Ay! ¡Ay, mami! No, hombre, ni qué salir a desayunar a la calle, chicas. ¡Delicioso! Y luego mi hijo ya le preparó su café. ¿Verdad que sí, hijo? Sí. Que en el video de lunes, ya lo felicité a ella y a una amiguita. Porque, pues yo voy a adelantar. Tengo que ir un poco adelantada con los videos. Pónselo ahí a tu papi. Pero sí, en sí, pues, hoy que estoy grabando este video, es el cumpleaños de mi esposa. Por eso es que le preparé aquí los chilaquiles. Este es el de mi papi. Entonces déjenme servir esto. Y pues ya nos vamos allá a la mesa, chicas. Pues bueno, chicas, buen provecho. Ahí está mi esposo. Aquí está mi plato. Miren nada más. ¿Gustan? Y ahí está ya el café. Ahí está ya David. Y dice que buen provecho. Nosotros, pues, vamos aquí a almorzar en familia. ¡Suscríbete al canal!